Hola amigos, ¿qué tal? Ya estoy de regreso en la pintura. Ahora sí, es un proyecto personal. Bien. Muchos me dicen, ah, es como Van Gogh. Bueno, sí, es como Van Gogh porque una persona tomó una fotografía de sus girasoles que se veían como Van Gogh, pero en sí no es una pintura de Van Gogh. Así que, ¿se acuerdan del Painting Food Challenge? Así, con todos los colores súper coloridos. Bueno, pues, algo así voy a hacer. Gracias. 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 Gracias.